Hermanos, aleluya, para mí es tremendo gozo, tremendo privilegio, amén, a dar con todos ustedes también, el reverendo Manuel Zúñiga y suvisor centroamericano de la obra del movimiento misionero mundial. Dios los mío, hermanos, hermano Manuel con ustedes. Gloria a Dios, amén. Estamos contentos de estar aquí, amén, con todos ustedes. Pero hay algo que yo quiero decirles. No espere que Dios haga el culto, el culto se lo hace usted a Dios. Y el culto va a estar según usted lo haga. Si el culto está mediocre, el mediocre es usted. Si el culto está en fuego es porque usted está encendido. Amén. Porque Dios ya es Dios. Y ya Dios está en su trono. Y nosotros venimos a qué? A hacerle culto a Dios. Entonces, si el culto estuvo malo, no fue Dios, fue usted. Amén. Amén, hermanos. Va a decir usted qué salutación es esta, pero mejor les hablo con sinceridad. Amén. 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 Con amor, porque los amo. Amén. Pero es que muchas veces decimos qué culto más malo. Parece como el Señor no está aquí. No, el Señor está aquí todo el tiempo. Y Él bendice al que le alaba y el que no, pues no agarra nada. Amén. A mí me encanta tratar con Dios, hermano. Porque Dios a nadie le obliga a hacer las cosas. Si usted quiere, lo hace. Si usted le alaba, se goza. Y si no, pues queda como una momia ahí. Amén. Glorias sean dadas al Señor. Por eso es que ya el diablo ha evaporado ese coro que dice, alabada, Jehová, naciones, todas, pueblos, todos, alabadle, ¿verdad? Amén. Y como que la iglesia ha entrado en un camino de pereza. Alabado sea el nombre del Señor. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a estar de pie y van a abrir el Salmo 150 para la gloria de Dios. Gloria a Dios. En esta noche vamos a hablar de la música y de la alabanza a Dios. Amén. Glorias sean dadas a Dios. Voy a leer solo un verso por no leer todo el Salmo. Dice el verso 1. Alabada a Dios. ¿A dónde? Alabarle en la extensión de su fortaleza o magnificencia. Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracia y hallemos gracia ante tus ojos. Dios, exhórtanos, consuélanos, edifícanos, oh Dios. Que tu palabra corra como un río, Señor. Y por amor de tu nombre, bendícenos. Ya que el propósito de congregarnos, oh Dios, no solamente de alabarte, sino también de recibir de ti la palabra, oh Dios. Dios, como aquellos que iban en Maús contigo, Dios mío. Haz que nuestros corazones se enciendan, ardan por el fuego de tu palabra. Sea como martillo, fuego y espada. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Porque yo sé que usted nos oye. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. Amén. Vamos a hablar de la música y de la alabanza a Dios. Cosas que se han perdido ya en estos últimos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy si no dicen a su nombre, nadie dice gloria. Y si no pregunta el que está aquí, quien vive, nadie dice que Cristo. Amén. Y estoy seguro que muy pronto van a aparecer las porristas con minifalda y esas peluzadas de cosas. Amén. Haciéndole barra para que vea si usted pueda abrir la boca. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A Dios se alaba sin que nadie le jale la lengua. Amén. Dios no quiere de nadie una alabanza forzada. Que no espere usted porque da mucha vergüenza que le griten a uno a su nombre. Da mucha pena que le diga quién vive. Y más vergüenza que le diga quién viene. Porque estoy seguro que se va a quedar. Amén. Porque al cielo no va a ir nadie que no le alabe, hermano. Y aquí venimos a practicar lo que vamos a ir a hacer allá al cielo. Y si usted aquí no le alaba, mucho menos allá. Oh, gloria a Dios. Amén. O sea de que, vea que lindo que empieza el Salmo. Y comienza indicando dónde se debe de alabar a Dios. Lugar. Dice, alabada a Dios, ¿a dónde? En su santuario. Amén. Y muchos hermanos vienen al culto y se quedan por allá conversando afuera. Y no vienen a meterse al santuario de Dios. Arrodillarse y a decirle, Señor, hoy vengo yo a hacerte culto, Señor. Hoy voy a cantarte. Hoy me voy a despedazar alabándote. Aunque salga hablando por señas, Señor. Pero yo te voy a alabar. Yo te voy a glorificar. Permíteme entrar en tu santuario, Dios mío. Para desde el santuario alabarte. Mire, los antiguos testamentarios no podían entrar al santuario. Solo el sumo sacerdote. Pero por Cristo se rompió el velo. Y el Señor dice, entrad confiadamente. Si usted no entra, ¿por qué no le da la gana? Amén. Glorias sean dadas al Señor. Alabar a Dios en su santuario. Aunque usted esté ahí en el atrio. Pero si usted se comunicó con Dios, quedó en el santuario aunque usted esté ahí. Ve, y entonces usted canta a Dios. Le da alabanza a Dios. Digo yo que debe de estar muy agradecido por la salvación que Dios le dio. Creo que debe de estar agradecido usted por las cosas que Dios le da. Por su salud, por su trabajo, por la comidita que usted se come. Amén. Aún por el carrito que usted tiene. O usted cree que es obligación de Dios dárselo. Tenemos muchas causas por las cuales debemos de tributar alabanza a Dios. Es penoso, hermanos, que alguien se pare aquí y diga, hermanos, alabe al Señor. Hermanos, que glorifique al Señor. ¿Qué le pasa? Amén. ¿Cómo en un estadio de fútbol? Ahí sí sueltan todo el galillo y sueltan el grito. Y más cuando su equipo mete un gol, usted pega gritos, patadas y de todo. Porque aquí no lo viene a hacer. ¿Cómo va a bajar la gloria de Dios si usted está más muerto que la momia de Tutankamón? Alabado sea el nombre del Señor. Ayazó a la quemazón de rabajayazó. Para poder alabar a Dios hay que entrar en el santuario. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también el verso 2 del Salmo 150 nos dice, ¿por qué debemos de alabarle? ¿Por qué debemos de alabarle? Le dice, alabarle por sus... Nadie ha hecho lo que Dios ha hecho. Dios llevó un hombre a una cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Y con ese hombre en la cruz dominó al diablo, al infierno, a la muerte y a todo el mundo. Y le ha dado salvación a usted y a mí. Si usted no siente gozo por eso, puede convertirse hoy. Nadie ha hecho las proezas tan grandes que Dios hizo. Abrió el mar rojo y pasó un pueblo por delante. De noche le levantó una columna de fuego. De día una nube hizo llover pan del cielo. Trajo el agua en una roca. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué tiene que alabarle a Dios? Por sus proezas. Porque Él transformó su corazón. Usted era un borracho. Usted era un drogadicto. Usted era un marero. Y ahora Dios lo tiene aquí cantando y alabando a Dios. Nikla Shira. No es para que usted aquí esté sentado y cabeceando y buscando el sueño. Es para que usted esté alabando a Dios y glorificando a Dios por sus proezas. Alabada Jehová por sus proezas. Amén. Que usted no me venga a mí a decir que es que usted viene muy cansado del trabajo. Yo trabajaba también. Y trabajaba como un esclavo porque no tenía ni días feriados. Ni días de descanso. Ni nada. Y trabajaba, empezaba a las seis de la mañana y a veces salía tres días después. Trabajando en mecánica pesada. Y yo me escapaba del trabajo y me venía para el culto, hermano. Yo le dije al jefe mío, vamos a entrar en un acuerdo. Y me dice, ¿cuál es? No voy a coger el coffee break de la mañana. No voy a coger la hora del lunch. Ni voy a coger el snack de la tarde. Ni la cena. Pero todo ese tiempo me lo da a las siete. Y él me dijo, usted se va a morir de hambre. Y le dije, ni familia suya soy para que me muera. Me llore. Oh, gloria sean dadas a Dios. Y me dice, bueno, el que se va a morir es usted. Le digo, bueno, pues, uno menos. Y a las siete de la noche yo me iba, hermano. Y como andaba con el uniforme un poco sucio, me sentaba en una silla atrás en la iglesia. Pero la iglesia sabía que yo llegaba ahí. Porque ahí tenían que oír los gritos míos. Y ahí tenían que oír lo que yo le decía a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no quiere que usted le ore con la mente y el poder trascendental de la mente. No, tiene que abrir sus labios y darle gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Mil gracias. Gracias por mi salvación. Gracias por mi alma. Gracias por mi salud. Gracias por todo. Y a ese rincón le llegaron a llamar al rincón caliente. Porque de ahí salía encendido yo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no me venga a decir que venía cansado. Yo he pasado 72 horas en ese trabajo. Y llegaba al culto a la noche a alabar a Dios. Yo me dormía si me callo. Pero yo sabía que si abría mi boca no iba a haber sueño ahí. Jehová me visitaba. El Dios Todopoderoso me visitaba todo el tiempo. Tan es así que uno de esos hermanos mediocres, flojos y blandengues. En un culto de doctrina le preguntó al pastor si era posible que Dios bendijera a una persona todos los días. Y el pastor le dijo, como usted come todos los días, como usted bebe agua todos los días. Así nosotros debemos de ser bendecidos por Dios todos los días. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que alabarle por su proeza. Dios ha hecho cosas con usted y conmigo increíbles. Amén. Y conforme dice también a la muchedumbre de su grandeza. Mire, Dios es grande hermano. Dios es grande. Amén. Dios es grande. Amén. Salomón dijo que los cielos de los cielos no lo podían contener. Saben usted que el universo crece todos los días para darle lugar a Dios porque no cabe él ahí. Porque Dios crece todos los días también. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué razón? ¿Sabe por qué razón? Cuando dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabía usted por qué? ¿Sabía usted por qué causa es que hay fiesta? Porque Dios expuso su grandeza. Dios expuso su grandeza para poderlo salvar a usted y a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo renunció al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Cristo renunció al cielo para venirlo a salvar a usted y a mí. Todos renunciaron al trono. Y le dijeron no nos vamos a sentar hasta que regreses. Y cuando Cristo según en la visión que Isaías tuvo en el capítulo 6. Que el manto real del Señor era la alfombra del templo de la casa de Dios. Dice que se quitó eso. Se despojó. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Y lo puso su corona ahí. Y el Espíritu Santo hizo lo mismo. Y el Padre hizo lo mismo. Estaban exponiendo su grandeza. Si el diablo vencía a Jesús. No podían volver al trono. El que se iba a sentar en el trono era el diablo. Esa fue la oportunidad más grande. Que el diablo tuvo para irse a sentar en el trono de Dios. ¿Sabía usted lo que pudo haber sucedido en el cielo cuando Jesús en el huerto Getsemaní dijo si es posible que de mí pase este cáliz? Que estaba renunciando a la cruz. Y que si le estaba diciendo al Señor con eso no habrá otra forma mejor de morirse. ¿Sabía usted que cuando él pronunció esas palabras los infiernos hicieron fiesta y cantaron victoria? Amén. Cuando él dijo si es posible que de mí pase este cáliz. Pero es que ¿sabe qué fue? ¿Sabe por qué no se selló el asunto? ¿Por qué no se levantó de sus rodillas? Usted puede estar en sus rodillas confesando a Dios todas sus debilidades y todo su sentir. Pero mientras usted no se levante de ahí no está sellada su sentencia. Amén. Y Jesús de rodillas le dijo eso al Padre. Pero también después dijo pero no se haga sino tu voluntad. O sea yo no quiero que se haga lo mío sino lo tuyo conforme al plan que usted tiene. Hágase. Y el poder de Dios descendió sobre Jesús y bajaron ángeles a ministrarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios expuso su grandeza. Por eso cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Entonces dice alabarle por la muchedumbre ¿de qué? De su grandeza. Pero nada más eso no. Dice también con qué se debe de alabar. Amén. Y ahí hay una serie de instrumentos. Alabarle con alzón de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con adupe. Alabarle con flauta. Alabarle con cuerdas y órgano. Alabarle con símbolos resonantes. Alabarle con símbolos de júbilo. ¿Qué es el símbolo? El símbolo era un pedazo de hierro que no tiene ninguna nota definida. Por eso es que allá en Corintios 13 dice que si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, soy como símbolo que retiñe. O sea, no tiene ninguna nota. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Para qué usaban el símbolo antiguamente los directores de la música? Para llamar la atención de los músicos. Para llamar la atención del coro. Entonces los directores del coro tenían símbolo. Y el director de la sinfónica de la iglesia tenía el símbolo. Entonces golpeaba. ¡Pling! Entonces los músicos inmediatamente prestaban atención. El símbolo era para llamar la atención a las personas. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando aquí dice alabarle con símbolos de júbilo, es de que tanto es su grito y tanto es su alabanza y tanto es su gozo que cautive la atención de Dios hacia usted. ¡Qué tristeza que no cautivemos a Dios! ¡Oh! ¡Cantando como loros! Yo conocí un lorito, hermano. Conocí un lorito. Y el dueño le decía que cantara. Y el lorito comenzaba a cantar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando decía ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se pelucaba todo, hermano. Se le paraban todas las plumas y a usted no se le para ni un pelo cantando eso. ¡Aleluya! No se le para nada. Ni un pelo se le para, hermano. Ni los mosquitos, ni los zancudos, porque dicen este tiene la sangre congelada porque está muerto. ¡Aleluya! En Guatemala conocí otro loro, hermano. Muy espiritual el loro. Era el loro de un pastor. Y el loro, él me dice, vea donde yo le tengo una varita donde él se para aquí al lado de la casa. Y al frente de la iglesia tenía otra varita. Dice, espérese que empiece el culto. Espérese que él oiga al que preside, que diga Dios les bendiga, hermano, para que usted vea lo que él va a hacer. Y de verdad, vino el hermano y empezó el culto y dice, Dios les bendiga, hermano, vamos a tener la lectura de la palabra puesto de pie. Y cuando él dijo eso, hermano, el loro comenzó a bajarse de su vara donde estaba. Y se fue y se paró en la vara al frente de la iglesia para el culto. ¡Oh, gloria a Dios! Pero eso no es nada. Empiezan a cantar y al amar al Señor. Y usted veía el loro así, ¿ve? Alegre, gozándose. Y de repente comenzaba a gritar, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Si usted no lo alaba, que lo alaben los loros. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Cultos, mediocres, blandengues, que lo que dan ganas es de agarrar un avispero y tirárselos encima. Para ver si gritan por la mordedura del avispa. ¡No seamos así! Eso es ser indiferente con Dios. Dios, Dios está aquí, digo yo, ¿no? Él dijo, ¿dónde hay dos o tres en mi nombre? Ahí estará Él. ¿Será posible que no haya nadie aquí en el nombre del Señor? No lo creo. El Señor está aquí, iglesia. Y Dios no lo salvó a usted para que venga a dormirse a las sillas. Dios lo trajo aquí y dice la Biblia en Efesios que Dios lo salvó para la alabanza de su nombre. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! Yo sé que tal vez algunos deben de estar incómodos, pero voy a hablarme la verdad. ¡Oh, gloria a Dios! Ya Dios está cansado de esos cultos mecanizados y computarizados. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos dio el Espíritu Santo. Porque los ángeles alaban a Dios en la perfección de la alabanza. Pero la iglesia alaba a Dios. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En suprema alabanza. La Biblia dice que Dios es digno de suprema alabanza. Los ángeles no pueden cantar los coros que usted y yo cantamos. Porque solamente los redimidos de Dios podemos cantar. Los que hemos tenido la experiencia de hacer limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Podemos alabar a Dios nada más. Los ángeles tienen que hacerse a un lado. Tienen que esperar que la iglesia cante. Porque la iglesia le da suprema alabanza. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Dios no le dio el Espíritu Santo a usted para que usted esté ahí muriéndose. Dios le dio el Espíritu Santo para que le señales de vida. Para que le brinde suprema alabanza a Dios. Los ángeles no pueden cantar la sangre de Cristo. Tiene poder. No la pueden cantar. Porque ellos no van a cantar algo que no han vivido. Y usted sí. Usted tuvo la experiencia de ser redimido. Allá en el cielo toda la iglesia se va a unir. Y los que fueron músicos consagrados aquí. Les tienen un puesto en la sinfónica del cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque ese día todos los ángeles de la sinfónica se van a hacer a un lado. Y le van a dar lugar a los músicos de la iglesia. Para que se sienten. Porque vamos a cantar la canción de los redimidos. Y los ángeles verán. ¡Aleluya! ¡Oh, yisa! ¡Tanabajazo! ¡Oígame! ¡Despiértate tú que duermes! ¡Y levántate de los muertos! ¡Cultos flojos! ¡Hasta que dan pereza! ¡Hasta que dan pereza! Hermano Henry, yo me imagino a los demonios parados en la puerta de la iglesia. Y conforme van pasando los hermanos pan, le ponen un bozal para que no canten. ¡Quítese ese bozal de su boca, hermano! Nadie le puede quitar a usted el privilegio de alabar a Dios. Nadie le puede quitar el privilegio de ensalzar el nombre del Señor. ¡Oígame! Aquí se está durmiendo, pero cuando termina el culto se va espantado. Y dura hasta las cuatro de las tres de la mañana, viendo televisión. ¡Ahí se le va el sueño! ¡Por eso es que vive apagado y contristado! ¡Oh, gloria sean dadas al Señor! ¡Amén! Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¡Oígame bien iglesia del Señor! Dios no nos dio el Espíritu Santo de lujo. ¡Amén! Es para darnos fuerza y que sepan aquí que hay vida. ¡Amén! ¡Aleluya! A veces en vez de alabar a Dios o adorar a Dios con gemidos indecibles, son con ronquidos indeseables. ¡Oh, gloria sean dadas al Señor! Es una peste que se ha metido al mismo diablo y ha venido eliminando cultos. Y aquí en Estados Unidos hay iglesias que se les abren solo los domingos y en la mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es como abrir una pirámide. Solo momias por todo lado. Pero la iglesia no es de esas. Ya se quedaron callados, caramba. La iglesia no es de esas. La iglesia es diferente. La iglesia anhela tener comunión todos los días con su Señor. La iglesia quisiera ver a su Señor todo el tiempo. La iglesia gime y dice, ¡Ven, Señor Jesús! ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¡Oh, gloria sean dadas al Señor! Estos no son días para estar durmiendo espiritualmente. Estos son días para estar alabando a Dios. ¿Sabe por qué el diablo le coge ventajas a usted? Porque cuando le cae una prueba pone una cara de, ¡Yo no fui! Mire, deje eso, porque la Biblia dice, ¡Tené por sumo gozo! Cuando se halléis en diversas pruebas. No como que si algo extraño aconteciese. Alabado sea en nombre del Señor. Ya que caímos en prueba, alabemos a Dios, porque ahora está la prueba. Se fue la prueba, nos alabamos a Dios, porque seguimos parados. Alabado sea en nombre del Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, ¡Adiós! ¡Hay que alabarlo! ¡Oh, gloria sean dadas al Señor! Bueno, esto es en cuanto a la iglesia. Ahora vamos cuanto a los músicos. Dios es una persona que le encanta la música. Amén. Dios le encanta la música, hermano. Dios fue el que inventó la música. Ahora bien, la palabra música viene de una palabra hebrea que se llama musa. Y musa quiere decir inspiración. Inspiración. Amén. ¡Qué tristeza hoy día que los músicos tengan que sacar canciones del mundo, borrarle la letra y ponerle disque, una letra cristiana con música mundana! Porque ya no hay inspiración. El músico tiene que vivir en ayuno y oración y bien consagrado para la inspiración de Dios. ¡Qué triste! Si es cierto, la Biblia dice que hay que alabar a Dios con cánticos nuevos, pero no traídos de la calle. Canciones que en lugar de llevarlo a usted a la gloria de Dios, los sacan a la discoteca. Alabado sea el nombre del Señor. Y a las mujeres les recuerda cuando estaban enamoradas de aquel fulano o de este otro fulano y al hombre las tragedias que ha pasado. Hay que meterse y buscar la inspiración. No es que se ha cortado la inspiración de Dios, es que nos hemos alejado de ella. Hoy no se canta Dios, hoy se canta el mundo. Se canta el mundo. Y usted ve como ya la inspiración y la unción se fue. Tráiganse los cantantes de rock para ver si ganamos a algunos jóvenes para el Señor. Y se vienen mechugos, peludos y barbúos. Con esas ropas extravagantes y tocando rock. Y otros traen reggae y rock. El reggae y el rock son originados de los ritos satánicos africanos. El rock salió de las entrañas de Satanás. Y antiguamente no se llamaba rock, le llamaban rock and roll, la mecedora con ruedas. Porque esa música se mezcló, alabado sea el nombre del Señor. Y al que la hizo esa química, le salió esa música para tener relaciones sexuales en los carros. A través de esa música y por eso le llamaban rock and roll. Las mecedoras de ruedas. Alabado sea el nombre del Señor. Pero después Satanás vio que como que no le hacía mucho. Y pasó a dar a entender a través de ese nombre de rock and roll. Es la roca que rodó o que fue vencida. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, déjeme decirles y les tengo una noticia. Satanás no se ha convertido ni puede convertirse. Y si él no se ha podido convertir ni se podrá convertir. Aunque tenga ganas de arrepentirse. Tampoco su música. ¿Y qué hace esa música? Metida en el santuario de Dios. Es una abominación. Es una blasfemia. Y todo porque no hay músicos que se consagren a Dios. Y busquen la inspiración de Dios. Mire. A Dios no lo impresiona que usted agarre una guitarra y diga. Que usted agarre el bajo y lo haga hablar. Que usted haga hablar la batería. A Dios no lo impresiona eso. No son esas cosas las que hacen bajar la gloria de Dios. Es la unción del músico. Es la unción del músico. La unción la transfiere a través de las cuerdas. Y es la iglesia quien recibe esa unción. Pero si el músico está muerto, lo que recibe la iglesia es muerte. Voy a resumir esto hermano. Porque yo siento la gracia de Dios terrible. Amén. Los músicos eran escogidos. Según crónicas capítulo 15, el verso 16 y 17. Eran escogidos. Y eran escogidos por el Rey. ¿Y quién es el Rey? Dios. Amén. O sea, eran escogidos y alabados sea el nombre del Señor. Y entonces estos músicos eran hombres de linaje sacerdotal. No es, óigame bien, no es una coincidencia que todavía se tenga como por instinto poner los instrumentos ahí en el santuario de Dios aquí. Cerca, digámosle así, del lugar santísimo. ¿Sabe por qué? Porque antiguamente, alabado sea el nombre del Señor, los músicos estaban cerca y delante del arca del pacto. O sea, ellos podían visualizar las varas del arca del pacto. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir que tenían que estar bien derechitos porque si no salía fuego y los consumía. Ah, pero vienen los días y yo les voy a decir, me voy a poner funerarias al frente de las iglesias porque van a salir muertos por montones. Porque el juicio de Dios empieza ¿por dónde? Y si el justo dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y pecador, hermano? Amén. Ahí van a quedar músicos achicharrados, hermano. Y yo ahí afuera en la funeraria llamando aquí buenos ataúdes para achicharrados. Dios los escogió para ponerlos en su santuario, cerca, delante del arca. Alabado sea el nombre del Señor. Tenían que administrar la música delante del arca. O sea, el arca simbolizaba ¿qué? La presencia de Dios. Hermano músico, usted no está delante de la congregación. Usted no está delante del pastor. Usted está delante de Dios. Y coge posición así toda, toda, toda posición la coge así para que lo vea la muchacha que es la novia. Y canta con un sentimiento, vamos a cantar este coro para la gloria mía, digo para la gloria de Dios. Para impresionar a la muchacha. Alabado sea el nombre del Señor. No podemos olvidar que estamos delante ¿de qué? De la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En Primera de Crónica 16.37 dice que tocaban delante de Dios. Tocaban delante de Dios. Usted no está tocando delante de nadie más que de Dios, hermano. Y está tocando. Mire, la primera responsabilidad que Dios me dio en la iglesia fue músico. Mire, yo no sé si todos lo harán igual. Y yo no quiero con esto decir que otros no lo hagan. Pero yo vi que eso era una responsabilidad muy seria. Y aun cuando yo trabajaba en lo secular, yo me metí en ayunos de cuatro días corrido. Los fines de semana me llegaba a la iglesia. Y ponía la guitarra en el altar y le decía, santifícala Dios. Y santifícame a mí. Para que al sonido de estas cuerdas, tu gracia y tu bondad se derrame. Pasaba noches enteras de vigilia. Pidiéndole a Dios gracia. Para tocar para la gloria de su nombre. Lloraba delante de Dios. Y le suplicaba a Dios. Yo nunca le dije al pastor, deme plata para comprarle las cuerdas a la guitarra. Yo se las compraba. Y no le compraba cualquier cuerda, hermano. Le compraba cuerdas que valían más de 100 dólares. De las mejores. De las mejores cuerdas. Le tenía champú a la guitarra. Le tenía todas las cosas. Para que la guitarra no oliera feo. Todos los días. Le dedicaba. 10 segundos. Boca arriba en el sol. 10 segundos. Boca abajo. Alabado sea el nombre del señor Contabilizados. Le pasaba. Tenía un aceite especial. Que le pasaba las cuerdas. Cuando comía naranjas. O comía piña. O comía. Chupaba limones. Iba y me lavaba bien, bien, bien las manos. Porque esas cosas. El ácido de esas cosas rompen las cuerdas. Tenía el cuidado que al terminar el culto. Aplojaba las cuerdas de la guitarra. Para que la guitarra no se arqueara. Me venía media hora o una hora antes del culto. Y afinaba la guitarra. Que tristeza hermano. Que los músicos están en el culto. Y ya está empezando. Y usted oye. Pim, pom, pom, pom. Pim, pom, pom. Pam, parampam. En las iglesias que yo pastoreé. No se los permití. Si no llegaban. Le decía déjelo. Sin usted. El culto sigue corriendo. Porque lo que viene es exhibirse. Y hacer una irreverencia. Ya cuando el culto ha empezado. La guitarra tiene que estar limpia y afinada. Antes del culto. Yo he llegado a iglesias nuestras. Donde la guitarra parece un tugurio. Cuerdas herrumbradas. Viejas. Que ya no dan la nota. Esa es la condición del músico. Yo nunca le dije al pastor. Pastor. Deme plata para ir a comprarle champú a la guitarra. O deme dinero para ir a comprar ese aceite especial para las cuerdas. O deme aquí. No. De mi propio bolsillo lo sacaba. O yo era el músico. Y para eso Dios me prosperaba. Ah no. Es que la iglesia tiene que pagar las cuerdas. Ya usted es profesional. Ahorita hay que darle un sueldo también. Un guitarrazo es lo que se va a llevar. Vea algo. Vea algo. Vea algo que sucede con los músicos. Apenas terminan de tocar se van para atrás. Gracias a Dios por estos que se quedan aquí. Pero se van para atrás. Se van a tomar agua. Una vez le dijeron a uno. Pero porque usted se va para atrás. Ya yo toqué. Y llegó a mis oídos y le dije. Usted jamás nunca vuelve a tocar aquí. Mientras yo esté aquí. Ya está. Eso es fácil. Dios no lo necesita a usted ni a mí. Amén. Más bien nos está dando permiso. Que le interrumpamos los buenos oídos a los ángeles. Amén. El músico tiene que ser buscador de Dios. Porque es como un ministerio. Aunque muchos dicen que no es ministerio. Pero es un ministerio. Amén. Porque el músico toca y está dando lo que él tiene. Y si no tiene nada hermano. Al momentito la iglesia está. Amén. Los músicos. En el día de la expiación. Que recuerde que el sacerdote. Sumo sacerdote. Entraba una vez. Al año. Ese día ponían a toda la sinfónica. Que según la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban compuestas. Por más de 200 músicos y cantores. En primera de crónica. En el día de la expiación. 25.7 dice. Que había más de 200. Como 160 y algo. 68. Músicos y cantores. Y en el día ese de la expiación. Todos los músicos llegaban. Alabado sea el nombre del Señor. Y como el lugar santísimo. Era un lugar oscuro. El lugar santísimo. Era un lugar oscuro. No se podía meter fuego ahí. Ni nada que alumbrara. Sí. Sí. Era un lugar oscuro. Bien oscuro. Donde no se veía nada. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Que no digan así. Pero bueno. Entonces. La Biblia enseña. Que aquellos músicos primeros. Comenzaban a tocar trompetas. Esos eran los que. Los que acompañaban. Al pueblo. Y entonces el pueblo. Se gozaba en la alabanza. Dele que dele. Dele que dele. Y dicen que cuando el pueblo de Israel. Alababa a Dios. Se oía la alabanza. Cerca de los países fronterizos. Y decían. Están alabando a Jehová. Ya me imagino. Los polvasales. Que se levantaban ahí. Porque no podían entrar. En el santuario de Dios. No podían entrar. En el atrio. Tenían que alabarle. Desde afuera. Usted sabe. Que es oír. Tres millones de personas. Alabando a Dios. Y moviendo los pies. Y glorificando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero después. Que el pueblo se gozaba en la alabanza. Venía la adoración. Venía la adoración a Dios. Y la adoración a Dios. La componían los coros. Que estaban ahí. Los coros. Entonces Asaf. Era el director de la sinfónica. Y comenzaba. La adoración a Dios. Y no podían durar. Tres, cuatro horas. En esa adoración. Empezaba la adoración a Dios. Para hacer. Oígame. Para hacer descender. La chequina de Dios. En el santuario. Para iluminar. El lugar. Santísimo. Con la presencia. De Dios. Cuando la chequina de Dios. Se manifestaba. En el lugar santísimo. La música. Quedaba en un suspenso. Que le llamaban. Enxelá. En un suspenso. El coro. Quedaba murmurando. El himno de adoración. Que se cree. Que era el salmo 84. Que cantaban. El himno de. Lo llevaban. En una murmuración. Y la música. Suavecita. Y seguían murmurando. Y la chequina de Dios. Encendida. Y era cuando. El sumo sacerdote. Entraba. A ofrecer la sangre. Del sacrificio. Pero como él llevaba. En su pectoral. Las piedras preciosas. Que representaban. La tribu de Israel. Y cuando él entraba. En el santuario de Dios. Aquellas piedras. Iluminaban. Alabado sea. El nombre del Señor. De diferentes colores. Alabado sea. El nombre del Señor. Porque la gloria de Dios. Resplandecía. Sobre el pectoral. Del sumo sacerdote. Alabado sea. El nombre del Señor. Cuando aquello terminaba. El pueblo sabía. Que había palabra de Jehová. Que había venido palabra de Jehová. Pero a veces los músicos. Le entregan a uno. El lugar santísimo. Más oscuro. Del oscuro. Y es donde el pobre predicador. Tiene que ver. De donde agarra. Para iluminar. Que palabra de Dios. Puede fluir. Por más buena que sea. Sin la gloria de Dios. Sin la chequina de Dios. La música. En la casa de Dios. No está para exhibir a nadie. Ni para que digan. Oh. Como toca. Aleluya. Voy a decir algo más. Hoy día también. Los músicos. Han creído. Que con el gran escándalo. Que el bajo. Hasta que le quiere sacar. Los ojos a uno. Y el corazón. Hasta que le palpita a uno. Pero no es de la presencia. De Dios. Sino de la frecuencia. Tan alta. Que tiene el bajo. Bah. 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 Y las guitarras. Y uno vuelve a ver a la iglesia. Y todos parecen fonomímicos. No se oye la iglesia. No se oye. Una cosa es tocar. Y otra cosa es hacer escándalo. Buya. Yo una vez tuve que decirle a los músicos de la iglesia. Óigame. Déjenme oír la iglesia cantar por favor. No toquen. Porque estaban tocando tan duro. Y se los dije. Me le bajan el volumen. O se bajan ustedes del santuario. Sí. Porque tienen. ¿Sabe qué hice yo con un músico? Le puse una bocina al del bajo. Le puse una bocina aquí. Y la otra aquí. Y le di el volumen que él le daba al bajo. Le digo toque. Toque porque si no lo pongo en disciplina. Y hasta que arrugaba la cara. Le digo. Usted no ha visto que los hermanos arrugan la cara. Le digo porque usted los está despedazando. La música es para acompañar a la iglesia. No la iglesia. A los músicos. No se oye la alabanza de la iglesia. Y como ya la iglesia sabe que no se oye para que cantan. Deje la iglesia oírse. Ya sabemos que usted toca. Ya sabemos que sabe tocar. Pero no toque. Toque. No haga bulla. Qué lindo es oír la iglesia cantar. Amén. Amén. Que cuando cantan. Toda la iglesia se oye como un. Coro angelical. Y la música es el fondo. El fondo de la iglesia. No la iglesia. El fondo de la música. Es más. Ustedes me van a decir que yo estaba loco. Pero ¿sabe qué tuve que hacer un día? Dejar solo el amplificador para el que dirige. Y agarré a los músicos y les puse guitarras de acústica. Y les dije toquen con eso. Mejor. Yo quiero oír la iglesia cantar. Por favor. Déjenme oír la iglesia. Muchos pastores. Yo les he hablado. Y ellos me dicen. Pero yo les digo. Y ellos no hacen caso. Le digo. Y usted está pintado en la pared. Perdió usted la autoridad ya sobre ellos. Yo les decía a los músicos. El músico. Que no se me aparezca en los ayunos. No puede tocar. No puede tocar. Que no me aparezca en los retiros de iglesia. No puede tocar. Y tiene que tener sus vigilias personales. Y tiene que tener sus ayunos personales. Delante de Dios. Buscando esa consagración. Alabado sea en nombre del Señor. Yo tuve un miembro en la iglesia. Que cantaba bien feo. Pero él era un hombre buscador de Dios. Y todo el tiempo me decía. Quiero cantar un himno al Señor. Y yo le decía. Pase. Abría el libro de los salmos. Y se inventaba la música. Y le dije. Yo sé si no se le ocurra cantar el salmo 119. Y si lo cante. Cante una parte hoy. Mañana otra. Mañana otra. Hasta que lo termine. Y era curioso. Cuando ese hombre cantaba. Un salmo. La gloria de Dios caía. Y él no cantaba bonito hermano. Los músicos no lo acompañaban. Por eso era que la gloria de Dios caía. La música es para acompañar a la iglesia. No la iglesia. Los músicos. Otra cosa. Deben de saber los músicos. El uso de sus instrumentos. Por ejemplo. Tienen que ponerse de acuerdo. Quien va a ser la primer guitarra. O el primero. Digamos si en este caso. La guitarra es el primero. Bueno. La guitarra va un poquito más alto. El bajo. Está. Para rellenar. La batería. El bajo es que rellena. Los golpes de la batería. Ve. Por eso va sonando al son. De la batería. Cuando el baterista. Por alguna circunstancia. Pierde el tiempo. El bajo. Le cubre. Esa caída. Y hace algún. Algún contratiempo. Para alinear al baterista. Y siguen. El bajo. Es para rellenar la batería. No la batería al bajo. No la batería. ¿Ve? Entonces. La batería. Le va dando el ritmo. A la guitarra. ¿Ve? Por eso es que tiene ese tambor. Bum. 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 Le va marcando el tiempo. ¿Ve? Bum. 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 Le va marcando el tiempo. ¿Ve? Pero hoy es un desorden. Porque el de la batería. Hasta que se para encima de los tambores. Bum. 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 A los platillos. A los platillos. A los platillos. Y suenan platillos donde no deben de sonar. Eso es señal de que no saben tocar la batería. Amén. Los platillos tienen un momento en que suenan. Amén. Y más bien a veces como que lo agarran de, 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 de contrato. Pum. 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 Y hasta que, hasta que aburre, hasta que dan ganas de decirle a los músicos. ¡Ya! Hacen descender la gloria de Dios. Amén. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. En crónicas. Segunda crónica. Capítulo 5. El verso 13 y 14. Dice que hacían, en una ocasión hicieron descender la gloria de Dios. Tanto, tanto, tanto hermano Henry. Que ninguno de los sacerdotes podía entrar en el templo. Es que clase de músico, que llenó la casa de Dios con tanta la presencia de Dios, se llenó tanto, tanto, que los sacerdotes no pudieron entrar. ¿Se imagina eso? La música es importantísima en la iglesia, hermano. Amén. Es importantísima, pero también es bien importante que los músicos estén llenos de Dios. Ya voy a terminar. Otra cosa, gracias a Dios que los veo bien vestiditos, hermano. Amén. Pero los músicos tenían que estar bien vestidos. Segunda de crónicas, 5.12. Dice que estaban vestidos de lino fino. A veces vienen a tocar en blue jean y en tenis. Y una camiseta de loco, de tonto por aquí. Para parecerme a los de esos grupos callejeros. Miren, ni para practicar pueden venir así. Yo no les digo que vengan con corbatas a practicar, pero vengan vestidos. Porque van a practicar delante de quién? De Dios. Amén. Es que hemos perdido la visión, hermano, que estamos delante de Dios. Amén. Ven, aunque sea un retiro. Aunque sea un retiro. Si van a tocar, no pueden llegar como les viene en gana. Por eso es que Dios separó a los sacerdotes. Y por eso es que los vistió. Y tenían que andar así para diferenciarlos entre la congregación y ellos. ¿Quién era un ministro y quién no era ministro? Amén. Y hermanito músico, usted es un ministro de Dios. Depende como usted sea aquí, así lo tomará Dios para un ministerio ya más adelante. Amén. Tenían que llegar vestidos, hermano. Ellos no podían llegar destartalados, mechudos, barbúos, sin bañarse. Ningún sacerdote podía ministrar si no pasaba por el lavacro. Tenían que lavarse. Amén. No podía, hermano. Y a veces vienen, hermano, hasta que huelen a puro vinagre. Amén. Amén. Da tristeza eso. Estoy hablando de la condición en que se está cayendo. Y yo no hablo de los músicos de aquí. Yo hablo de los músicos en general. Amén. Tenemos que corregirnos. No vaya a tomar esto como una crítica ni a creer que el hermano Henry me haya dicho nada. Yo paso las noches en vigilia buscando la dirección para hablarle lo que Dios me dé. Y si les caigo mal por eso, más mal les voy a caer mañana. Glorias sean dadas al Señor. ¿Por qué? Porque la música es de Dios, hermano. No traigan basura del mundo. Se han dejado los cánticos. Mire, hermano, yo hoy estaba poniendo, me encerré en el cuarto y le pedí permiso a la hermana que me dejara usar una grabadora que estaba en el cuarto. Y comencé a poner música. Y yo lloraba. Y le decía al Señor, se está perdiendo esto. Yo lloraba delante de Dios y le decía, ayúdame para ver cómo se hace, para que esto se restaure otra vez. No son 50 coros que van a bajar la gloria de Dios con uno o tal vez con medio. Depende el que esté presidiendo. El que canta, tanto el que canta, porque los cantores también, tanto el que canta como el que toca, tiene que estar lleno de la presencia de Dios. Esto no es juego, hermano. Esto es algo serio, real. Estamos delante de Dios y no de la gente. No estamos para figurarle ni llamar la atención de las nenas de la iglesia, sino para cautivar la atención de Dios. Una vez me invitaron a una iglesia nuestra a predicar y desde esa vez no me volvieron a invitar. Y resulta que los músicos estaban tocando y el músico principal era el hijo del pastor. Y yo cerré mis ojos para no ver a nadie. Estaba alabando a Dios cuando el Espíritu Santo me dijo, mira al hijo del pastor. Su mente y su corazón están en el mundo. Como que si yo fuera un guitarrista del mundo. Mírale el porte que tiene. Es porque su corazón está así, como un músico del mundo. Él no está viendo a mi iglesia, sino que está viendo a un salón de baile. Y me suspendió el poder de Dios y llegué y le dije, aparta tu corazón del mundo y de las cosas del mundo. Y cayó sentado y se paró la música. Después andaban diciendo que era culpa mía que él se había ido al mundo. No, no era culpa mía. Él estaba en el mundo desde hace tiempo. Y prueba de ello, que llegó a formar parte de un grupo musical de Costa Rica. Claro, eso, nomás me volvieron a invitar. Pero es mejor que no me inviten, pero yo les voy a decir la verdad. Vive Jehová que en cuya presencia estoy. Que lo que él me dé, se lo digo. Alabado sea el nombre del Señor. No con el fin de maltratar a nadie, sino que conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Tenemos que enfrentarnos a nuestra condición para ver qué hacemos. Y hemos visto cultos ya mecanizados, cultos computarizados, músicos callejeros y mundanos. Roqueros, raperos y de toda clase. Déjenme decirle que Dios no se agrada de eso. Eso contrista al Espíritu Santo. Y hace que los pocos convertidos y los pocos nacidos de nuevo de esa iglesia se vayan de ahí. Y después el pastor dice, qué raro, pero ¿por qué se habrán ido? Y usted los va a buscar y le dice, no, pastor, no. No, la verdad es que mejor el Señor me sacó de ahí. Y es cierto, por causa de los músicos. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es bulla igual que rock, que un festival de rock. Músicos posando y hasta que hacen, y no es la presencia de Dios. Amén. Porque yo vi una vez en una vigilia, y como les digo ya casi termino. En una vigilia yo miré a un músico, miré a un músico. Estaba así, como decir aquí, en este lado del santuario. Estaba ahí. Y lo vi donde el poder de Dios lo suspendió, hermano. En el aire se fue con todo y guitarra en la mano, sin dejar de tocar. Y cayó en medio de la iglesia. Aquel hombre cayó, y cuando él cayó en medio de la iglesia, la iglesia estaba alabando a Dios. Y cuando él siguió tocando y danzando, sonó como una explosión. ¡Bum! Y cuando sonó esa explosión, 45 personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. ¡Instantáneamente! Esa vigilia terminó a las 10 de la mañana. Nosotros empezamos las vigilias a las 6 de la tarde y las terminamos a las 6 de la mañana cuando son normales. Cuando no son normales, nos vamos hasta las 9, las 10 o al tiempo que Dios quiera. Recuerdo que para esa ocasión, el Señor bautizó a una hermanita recién casada. Y el esposo, por no meterse en el fuego de Dios, no fue bautizado por estar viendo a su esposa tirada en el piso, llorando y hablando en lenguas. Y como vio que ya eran las 6 de la mañana y su esposa no volvía de aquello, llega todo triste y contristado y me dice, hermano, me dice, ¿Usted cree que mi esposa vuelva a ser normal? Le dije, no, ya esa mujer nunca más vuelve a ser normal. ¿Usted se quiere ir? Me dice, sí, es que tengo que ir a trabajar. Bueno, échesele al hombro y se la llevo. Y me hizo caso, se la echó al hombro y se la llevó y aquella mujer iba con las manitas. Eso no le quitó la comunión con Dios. La música es de Dios. Es para Dios y para la gloria de Dios. Tanto el que toca como el que canta tienen que estar debidamente consagrados. Y si no, mejor que no toquen, que no haya música. La música se hizo para acompañar la iglesia y no la iglesia a la música. Alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga y puestos de pie. Padre en el nombre de Jesús. Gracias. Por tu grande amor y por tu grande misericordia. Gracias Dios eterno. Por el privilegio que nos concedes, oh Dios. Bendigo esta hora a esta iglesia, Señor. Bendigo a los músicos de esta iglesia, Señor. Todo, Señor, sea bendito en tu nombre. Padre, hallemos gracia delante de tus ojos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que usted nos oye. Amén. Gloria a Dios. Voy a dejar al pastor con ustedes y que él haga el llamando. Amén. 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 Gracias por ver el video.